¿Qué es lo que más me alegro de estar aquí pisando? He estado arriba, flotando. Vamos a ver, dos años, ¿eh? Dos años que han pasado muchas cosas. Que han pasado muchas cosas. Pero bueno, todo llega. Todo llega. Pasando para atrás, me van a permitir ustedes una pequeña licencia. No muy propia de costar una pinta. Pero bueno, un toque humano. Vamos a llamarlo así. El 21 de septiembre de 2019. Pues a mí, en la Plaza San Francisco, me dieron una flor, la que llevaba el trono. Una rosa roja. Y me hice, me la puso así. Me hicieron una foto. Qué guapo, ¿eh? Muy joven, ¿eh? Ahora estoy más joven. Y, ¿qué ocurrió con esta foto? La mandé en un WhatsApp. Y dice, esta flor que me han dado del trono de la Virgen, mañana irá a las manos de una bella mujer. Hoy en mi mujer, hoy en mi mujer, que está aquí con nosotros. Ha pasado muchas cosas. Humanas y, en fin, inmateriales. Ha habido una pandemia terrible. Hemos sufrido, todas, muchas familias de algo, ¿eh? Han sufrido sus propias carnes, algunos pérdidas. Y otros, pues, hemos escapado de milagros. Hemos escapado de milagros. Esto no ha acabado, ¿eh? Así que sigan con las mascarillas. Yo me la he quitado, me voy a hablar con ustedes. Porque si no, es que me aficien todavía. Sigan con las mascarillas, la recomendación que nos están llegando desde todos los organismos. Porque esto no ha terminado, ¿eh? Si ven la tele, hay una ola que viene. Y, culturalmente, en España hay un porcentaje altísimo de personas que se han vacunado. Y si hay alguna persona que no se ha vacunado, que se vacúe. Que no tengan prevención. Lo único que te puedo hacer, como mis amigos, con un pequeño de reacción, como si tuviera uno un poco resfriado y se ha acabado. No hay nada. ¿Qué hace? Alguno hace, porque si no, tendríamos mucho más casos. Finalmente, afortunadamente, estamos a cero casos. No hay nada. Porque también la población, como el resto de España, ha sido masiva. Pero todavía queda gente que es resistente. Y no pasa nada. Además, si somos todos del campo, pues si nos ponemos la vacuna, y no, pues una mata que hemos echado. Un poco perdemos nada. Si hay más gratis. Ponemos, ya está. Y nos puede salvar la vida. Que nos podemos contagiar con la vacuna, pues si hay casos. Pero ya no te da tan fuerte. Ya no te manda a la UCI, como hemos estado muchas personas, ¿eh? Así que, por favor, sigan con las medidas, ¿eh? Sigan con las medidas. No, no la ha avanzado, ¿no? Porque esto no es broma, ¿eh? Pero, bueno. Y la pandemia se ha hecho largo. Nosotros prometimos aquí que íbamos a arreglar este salón, íbamos a transformar en una ermita. Y se ha hecho. Primero, un mes antes de esta foto que yo mandé, yo estaba en Portugal. Y fui a traerme una campana. Esa campana, que está hoy tocando aquí, esa la compré en Braga, en el norte de Portugal, pegando Galicia. Porque ese pueblo, esa ciudad, es la ciudad donde hay muchas industrias que se dedican a restaurar campanas de toda la provincia ibérica, de toda España y Portugal. Van allí las campanas y además las fábricas. Esta no es restaurada, ¿eh? Esta es nueva. Esta es nueva. Yo me he traído allí campanas restauradas. No, esta es nueva. Una campana nueva que se compró allí para esta ermita, ¿no? Y de ahí me atraje de Portugal. Un mes antes de... Fue en agosto, ¿no? Fue la primera cosa. Llegimos aquí, la dirigimos, nos la llevamos con la Virgen y ha vuelto a sobar. Como ven ustedes, pues le hemos hecho tampoco grandes cosas, pero en fin, sí le hemos dado un lavado profundo a lo que es esta instalación que va a servir. Incluso ya hemos firmado, ella firmó un convenio con el Obispado que ya permite que se dé aquí y se celebre en misa. Y se celebre en misa. Y esto ya es una ermita. Esto ya es una ermita. Y esto ya es una ermita. Para hacer aquí el punto, ¿eh? Y además también se puede con páginas, con reuniones, como si fuera un salón, un salón palomací. Los planes que tenemos nosotros aquí en la Alhambra, que desde luego se está transformando en la mayor pedanía del bosque. En la mayor pedanía del bosque. Eso es así. Por extensión y por población, no solamente ya la población española, sino toda la población que vive en esta zona, que es de otros países. Tenemos más planes. Tenemos incluso ya solares que nos han ofrecido para poder continuar dando servicio a esta pedanía. Pero las cosas no son como uno quiere. Yo soy una persona que tengo los pies en el suelo siempre. Siempre he tenido los pies en el suelo. Como persona que procede también, mi padre, pues era como muchos de ustedes, se dedicaba a la agricultura y a la gradería. Y él tenía los pies también en el suelo. Y él tenía un lema, no sé si me habrán escuchado. A mí me hacía mucha gracia. Me decía nene, porque a mí me daba nene. Aunque era el mayor, yo era el nene de la casa. Nene, no tengas nunca eres. Lo dijo tres veces. Yo iba a parque. Ya era yo gordo, ya estaba yo grande. Y casi yo estaba ya en mi mujer en la piscina. Y el nene, no tengas nunca era. Yo tengo un día y digo, papá, ¿qué estás diciendo? Yo ya pensaba en esto de era. Nunca pases por un sitio que tengas que decir esto era mío. Esto era mío. Esa es mi filosofía. No tengo era. Y no quiero que el ayuntamiento tenga era. Por eso el ayuntamiento de algo que está cada día comprando y adquiriendo más bienes. Cuando yo llegué al ayuntamiento había cero metros cuadrados. Cero metros cuadrados de patrimonio. Habían vendido toda la herida. La finca. ¿No había donde tenía? No había donde tenía. La finca la habían vendido. Ahora el ayuntamiento tendrá quizás más de 60.000 metros cuadrados de salarios. De finca. Hay un recinto ferial que a mi total es que está comprado a curso, ¿eh? Bancar por bancar. Casa. Vamos también a comprar al ayuntamiento. Estamos también comprando, vamos a empezar a comprar todo el pago que hay en frente de la plaza. Está el parque El Fofó. Toda esa zona. Eso tiene que ser un pulmón verde al arbol y eso tiene que ser un gran parque al arbol para transformar algo. Ya ha ido para entrar en el fútbol. Entonces, yo tengo el pienso solo. Sé el dinero que dispone. Ahora este mes, el último de mes, tengo que pagar un millón cien mil euros de las deudas. De una sola, ¿eh? De una sola. De una sola de dieciocho millones de euros que dejan en facturas. La verdad es que me han entrecedido, ¿eh? Mucho dinero, facturas, ¿eh? Dieciocho millones. Hoy hay otra deuda de cuatro millones que estamos pagando los bancos. Muchos de ustedes están enganchados con un lógico a Gestago, dirán, hay que ver qué cara es el agua. Pues sí. No es barata, ¿no? No es barata. Pero es que ahí están pagando ustedes seis millones doscientos mil euros que les dio Gestago a los dirigentes. Y tenemos que estar pagando esa deuda hasta el año dos mil cuarenta y cuatro. Porque esa es la situación del ayuntamiento. Y veis cada año de un presupuesto que es pequeño, que está en torno a los ocho millones de euros, que no es mucho. A los ocho millones de ahí se dice así, uh, son millones o no. Pero no es mucho con un pueblo como este que no tiene ingresos. Si uno le quita más de un millón y quinientos mil euros, ¿qué nos pierda? ¿Cuántos sacos de cemento son esos? ¿Eh? ¿Cuántas cositas se pueden hacer? ¿Cuántos parques se pueden arreglar? Entonces, vamos, por eso le digo que vamos con paciencia, vamos llegando hasta donde podemos. Porque lo que no podemos hacer es incrementar la deuda que tiene este ayuntamiento para que los futuros alcancen, o bien, sea yo, si ustedes me siguen apoyando, y tengo salud, que eso es lo primero, ¿eh? Eso. Tengo salud. Y yo ya he visto que en un clic se va uno, ¿eh? Se va uno. Iremos haciendo más cosas. Pero a ese ritmo yo no quiero dejar ni quiero dejar hasta ahora, desde el 2016 que llevo gobernando al box, no he dejado ningún año ni un euro de deuda. Hemos ido pagando, hemos ido haciendo cosas de esa forma, ¿eh? Con los pies en el suelo. Con los pies en el suelo. Entonces, saben que cuando hay una orden que está la ataca, si se saca y no se mete, al final, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, ya está aquí. Seguiremos haciendo. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues vamos a empezar donde podamos extender el lumbar eléctrico al lumbar eléctrico. Donde podamos. Y resulta que aquí hay este problema del lumbar eléctrico. Y es que hay zonas donde no hay palos de teléfono. Y nosotros vamos utilizando los postes para poder extender las redes, líneas, porque si no es inviable. ¿Entiendes? Eso por un lado. Por otro lado hay zonas donde hay muchas casas, pero le preguntan a esas casas si quieren si quieren farolas y dicen que no. Los ingleses no quieren luz. Y entonces si uno de ustedes o dos vecinos de ustedes viven en tres zonas de estas de ingleses, ¿cómo hacemos una línea para dos vecinos? ¿Entienden ustedes? Es que a veces las cosas no se saben. Pero es así. Nos ha pasado en todo el saliente que hemos puesto todas las salientes desde el pie de la Virgen que pusimos también a alumbrar la cuesta de la Virgen. Todas esas pedrinas conazolas las hemos hecho. Por eso sabemos que los ingleses no tienen hasta ahora. Quieren vivir en el campo y no tener luz para ver el cielo y las estrellas. Por eso viven en el campo. Cada uno tiene una filosofía y es de la espetálica. Muy bien. Estupendo. ¿Qué alternativa hay? Ya la estamos obligando. Parola solar. Es decir, que donde no podamos llegar no podamos llegar con una luz normal, ¿no? entre comillas. Vamos a poner una parola solar. No tiene la intensidad de lo que yo sé. Yo la tengo en mi cortijo. Yo mi cortijo entero está con la reja solar. Muevo el pozo, muevo la depuradora de la piscina, muevo toda la luz. Pero eso tiene su limitación. La parola que yo tengo ilumina, pero no es la luz tan potente de una vez. No es. Pero es luz. Si al cabo. Es decir, que donde no podamos llegar con las líneas habrá una una luz solar. ¿Entendido? Luego estamos haciendo también en esta en lo que en este nuevo plan del PCEA, es decir, de las obras que es para los caminos. En este año hay algunos caminos hechos en casi todas las pedanías. Claro, es que tenemos que repartir entre 44 pedanías que tenemos en Arroz. ¿Qué 44? Está algo muy grande. Hay muchos caminos. Hay muchos toros. y vamos quizás muy atrasados en ese aspecto. Se están haciendo, se van a ir metiendo. Luego resulta que proponemos hacer un camino como el camino de ese viejo de Arboleda. Por ejemplo, está aquí, bueno, no es que esté aquí cerca, pero bueno, sí. No podemos echar ni asfalto ni hormigón. ¿Sabe usted por qué? Porque es una cañada real un paso de eso. Y entonces presentamos el proyecto para hacerlo, para decir, no, no. ¿Hay de acaso para tener usted la máquina y con mucho cuidado? Porque es un camino de eso. Por aquí pasa la cañada real, ¿se acuerdan? ¿Qué piensan ustedes que no le metió mano a ese solar? ¿A ese? ¿Por qué este tan marañaco en el banco, eh? Que es mejor no tocarlo. ¿No? También lo he tocado. Porque hemos estado haciendo las gestiones. Pero eso está haciendo ahí metido y cuando hacienda pone el ojo en un sitio mejor irse. ¿Eh? Pero este sí. Pero este, ¿qué tiene? La caña real ahí. Ese solar está vinculado abajo en la caña real. Y en la caña real no me dejan hacer nada. Igual que este. Lo que pasa es que esto se hizo. Sí, sí. Se hizo. Pero ahí no puedo tocar ni nada. Entonces, hay otros solares. Y yo les digo, vamos a ir dotando poco a poco de servicios que se merecen como es lógico con todas las pedanías. Pero esta incluso es la más grande. Tenemos que cuidarla también. Es que eso es lo que vamos, que no son los planes, ¿estamos? Como esto no quiero que se conviven y que parece un mitin, no quiero, no. Era informarle porque están casi todos ustedes aquí. No lo tomen por eso, Que todavía no estamos en época de eso, ¿eh? Para decirles que yo le mandé, y voy a terminar así y voy a cortar la mano, yo le mandé una rosa roja a una bella mujer que me la dieron del trono de nuestra Virgen y Dios resustaba. Porque nueve meses después estaba felizmente casada. Me ha salido esto un pareado. Muchas gracias. Y vamos a cortar la cinta y vamos a correr la cortina esa, ¿eh? Como que hemos hecho la obra y ahora pues viene de camino don Antonio hasta aquí ya y entonces pues tenemos la primera risa como católicos que somos a nuestra señora. ¿De acuerdo? Buenísimo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.